¿Qué es la condena judicial? Esa respuesta para mí es fundamental, pero como que el eje vertical que me ha continuado durante estos cinco años es justamente la condena judicial de los responsables, encontrar los restos de mis viejos y de cualquier compañero, no solamente de mis viejos, para mí es una satisfacción, y encontrar a los hermanos apropiados. Y en hijos tenemos puntos básicos, entre ellos cárcel común, perpetua efectiva, que forma parte del juicio y castigo, la restitución de los hermanos apropiados, la restitución de los restos de nuestros desaparecidos, volver a consolidar los lazos sociales que vino a romper la dictadura. Y todos esos puntos, esos puntos básicos que les llamamos nosotros, yo coincido plenamente en todos. Entonces me parecía que había algo no saldado en mi vida y en la vida de muchos de los argentinos, en la vida de mi familia. Entonces como veo un canal, un lugar donde yo puedo trabajar estas cuestiones, me siento muy gratificada. Y aparte porque al entrar en hijos, indudablemente uno va trabajando y va conociendo más de la historia, no solamente de la Argentina, de Latinoamérica, del mundo en general, cómo se han dado los sucesivos genocidios, por qué entender eso te alivia, salir de un pensamiento más familiar, de por qué militaban, qué es lo que hacían. Digamos, que está bien que lo conozcas, pero me parece que uno tiene que tener un marco mucho más grande como para comprender el desarrollo del ser humano y de la vida en el mundo y por qué pasan estas cosas y por qué yo estoy para que no vuelvan a pasar. O garantizar un país, una ciudad un poco más acorde a mi ideología, digamos, ¿no? Más acorde a ser más libre, a tener educación, a tener trabajo, que en definitiva era lo que buscaban los viejos.